¡Hola amores! ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy os traigo un haul que es para la campaña de vuelta al colegio, como ellos le dicen. Un haul de Shane, ya sabéis que colaboro con ellos. Y esta es la campaña de vuelta al colegio, vuelta a la universidad. Ellos le dicen así, vuelta al cole. Y la verdad es que traigo un poquito de todo, algo así random, porque traigo ropa que os podéis poner tanto hasta octubre, mediados de octubre. Si sois de Málaga, aquí en Málaga podemos ir con mangas cortas si el tiempo nos lo permite, que normalmente es así, hasta mediados de octubre, por ahí. Y también ropa así más calentita, así que bueno, estoy deseando abrirlo todo, lo he visto así por encima. Solamente he abierto una cosa, que es lo que yo ahora he impuesto, que ahora os lo enseñaré. Y creo que me va a gustar muchísimo, así que nada, os dejo por aquí el código de descuento que me han dado para vosotras. Y empecemos con el vídeo. Bueno, la primera cosita es este top de aquí, de rayas. Me encantó el estampado y tiene unos colores muy bonitos, la verdad me gustó muchísimo. Ahora la vais a ver mejor puesta, porque os enseñaré cómo queda, no sé, combinada y tal. Y me lo he puesto con unos vaqueros, voy a ir hoy así, tal cual. Y la verdad es que me gusta mucho, creo que también estaba muy bien de precio y había un montón de colores. Voy a, literal, voy a abrir las cosas aquí con vosotras, aunque os agarraré el paso en el que saco las cosas, porque se escucha la bolsa, pero no he abierto nada más, prometido. Cuando lo he abierto antes he avisado. Bueno, me cogí este chalequito de aquí en color blanco que me flipó y tiene los laterales así abiertos. Sí que es verdad que la tela es bastante calentita y gordita, lo tengo que decir. Es muy gustosa, muy suave. Pero ya os digo, esto ahora mismo en agosto os podéis morir de calor, pero en septiembre para ir a la universidad ya desde por la mañana y tal. Creo que es monísimo, es muy fácil de combinar, me encanta la apertura que tiene aquí. Y no sé, la verdad que creo que también estaba muy bien, tenía un montón de colores también creo, si no me equivoco. Igualmente ya sabéis que en Shane si vais bajando os encontráis prendas muy parecidas, que a lo mejor están en otros colores que os apetece bichear. Así que bueno, este me encantó. Bueno, lo siguiente también en color blanco porque ya sabéis que bueno, yo soy de básicos y al final esto, cuanto más básico más fácil de combinar. Me cogí este top de aquí porque me gustó muchísimo el escote así cruzado que tiene. Se llevan muchísimo este tipo de tops, es en color blanco que pega con todo. Uy, pensaba que estaba manchado, no, es una pelusa. Muy bonito la verdad, había también de un montón de colores, este sí que creo que había un montón de colores. Ya sabéis que en Shane hay un montón de variedad. Y no sé, me gustó mucho por eso porque el escote le da un toque totalmente diferente y al final nunca nos viene mal un top así en color blanco o en el color que queráis porque son básicos pero especiales. Bueno, voy a coger algo ya así de color. En este caso ya esto sí que me lo cogí un poco para más invierno, por así decirlo, otoño o por ahí. Que es esta rebequita en color naranja que ya sabéis que es un color que se lleva un montón y a mí me encanta. Y es una rebequita que se puede llevar tanto abierta como cerrada. Viene así con su... bueno, que he tenido que poner la batería a cargar y he cogido otra que tampoco tiene mucha batería pero bueno, espero que me dure un poco. Pues eso, es una rebeca muy mona, cortita eso sí y muy calientita. La verdad la tela es súper gustosa y ya sabéis que yo soy súper fan de estas rebequitas tanto para llevarlas así combinadas con un top de bajo blanco o lo que sea como para estar por casa porque son súper súper gustosas. Después me cogí también esta sudadera en color lila porque hace mucho me cogí una sudadera de este color súper súper parecida y le gustó a una amiga mía y se la regalé. Así que me he cogido una porque me encantan las sudaderas de Shein, súper gustosas, súper calientitas. Podéis ver aquí el pelito, o sea, me flipa. Y esta sí que es verdad que me la cogí en una talla, no lo he dicho porque, bueno, si sois nuevos no lo sabéis pero siempre me cojo la talla más pequeña de todos. Excepto en sudaderas que me suelo coger una un poco más grande. Y esta no sé si es la S o la M porque es que no lo pone pero creo que me cogí la M, ¿vale? Si no me equivoco. Siempre me gustan las sudaderas un poco más grandes y esta me encanta, tiene capuchita, es bastante ancha. Así que bueno, pues eso, me encantó. Bueno, lo siguiente es una cosa que, bueno, ya sabéis que es colaboración y yo no pago las cosas que os enseño pero me lo mandan todo gratuitamente, no me pagan, simplemente me lo mandan todo gratis. Pero sí que es verdad que cuando lo vi dije vaya chollo, o sea, os lo tenía que traer porque es brutal. Me mandaron, bueno, me mandaron, elegí que me mandasen este top, este es un pack, ¿vale? Este beige, es beige, no blanco. Y este verde, o sea, y los tres estaban súper bien de precio. Y no solamente súper bien de precio sino que creo que se puede apreciar completamente la calidad que tienen. Son tops súper básicos que al final siempre viene bien tener en varios colores. Y me encantaron. Creo que había otro pack que eran tres colores distintos, ¿vale? O a lo mejor alguno se repetía pero uno cambiaba, no me acuerdo exactamente, pero están súper bien. Bueno, después me enamoré de este jersey tipo polo, ¿vale? Tipo polo, camisa, no sé cómo queréis llamarle. Pero me parece precioso. Me lo cogí en este color, creo que también había de varios colores. Con sus botoncitos me pareció súper bonito, súper cómodo. Súper fácil de combinar porque tú te lo pones con cualquier tipo de pantalón y vas muy mona. Y la verdad es que lo vi total para ir a la universidad cualquier día que no tienes muchas ganas de pensar. Me flipo. Lo siguiente creo que es una de mis cosas favoritas del col. La verdad es que me enamoré completamente de esta prenda. Es esta rebequita de aquí. Me parece brutalmente bonita, de verdad. Es que no puedo decir otra cosa. Creo que es preciosa, muy fácil de combinar. Tiene unos detalles. Es que de verdad, mirad las mangas. Las mangas que tienen. También los botones. Todo. Es que es súper bonita. Y la he visto muy parecida. Muchísimo más cara en una tienda Inditex. Así que ya os digo, si os gusta, está también en Shane. Os voy a dejar el enlace a todo en la descripción. Y me la vais a ver muchísimo pues. Y listo, amores. Hasta aquí el haul de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Os dejo por aquí el código de descuento de nuevo por si no lo habéis cogido antes. Y nada, no os olvidéis de suscribiros al canal y de seguirme por mi Instagram. Y nos vemos muy prontito con un nuevo vídeo. ¡Os quiero! ¡Suscríbete al canal!